La imagen que cambiamos y, bueno, mucha gente que por ahí, cuarentena, que pensó es como de cosas difíciles para frenar. Yo tengo una filosofía que en este momento no hay que frenar. Vamos adelante todavía. Así que, bueno, como siempre, con la misma calidad de los productos de Tienda Ono, con los distintos platos exquisitos, la gente puede acercarse allí al mercado Belgrano, pero bueno, lo que va a encontrar es un local renovado, en donde Takehiro también hace sus grabaciones del canal Ono Kitchen.